¿Cómo crear un test con GoConquer? Primero que nada, se deben registrar para poder ingresar al sitio. Una vez que lo hayan hecho, podemos comenzar. Para poder personalizar la experiencia, hay que elegir una de las siguientes opciones, estudiar, enseñar o trabajar. Probaremos con la opción de enseñar a nivel universitario. Ahora escogeremos qué asignaturas están enseñando. Se muestran diferentes opciones y nosotros podemos elegir alguna de las que ya están puestas. O añadir una nueva en caso de que no aparezca. Y esos son los primeros pasos que se deben de seguir para poder crear un test. Una vez que hayamos ingresado al sitio, podemos ver que hay diferentes recursos, como por ejemplo, test predeterminados, cursos sugeridos de acuerdo a nuestro perfil o incluso algunas universidades milagres a la nuestra. Además de tests o cuestionarios, se pueden crear diapositivas, flashcards, mapas mentales, apuntes y diagramas. Probaremos cómo se crean los tests. Como se puede ver, hay diferentes opciones para crear preguntas. De opción múltiple, selección múltiple, verdadero o falso, rellenar espacio con texto, etc. Este es un texto predeterminado únicamente para crear el ejemplo. Primero se escribe la pregunta y a continuación todas las respuestas posibles. Es importante indicar cuál es la respuesta correcta y cuál es la incorrecta. Por el tipo de pregunta que elegimos, solo puede haber una respuesta correcta. También se pueden eliminar las que no queramos. Damos clic en guardar cuando hayamos terminado para que se guarde esa pregunta. Ahora probaremos con selección múltiple. De igual forma se escribe primero la pregunta y a continuación todas las respuestas posibles. En este caso sí se podrán seleccionar más de una respuesta correcta. Y le damos guardar cuando hayamos terminado. Cuando tengamos listo nuestro cuestionario, damos clic en la carpeta donde dice acciones. Se despliega un menú con diferentes opciones que podemos elegir. Como por ejemplo, reproducir este recurso. Copiarlo para duplicarlo y editar después. Moverlo de tema o asignatura. Compartirlo por alguna red social. Mandar por email o imprimir. Y eliminar en caso de desearlo. Y eso sería todo.